¿Cómo lo quiere? Ya me carnal y fue su chingada madre. Así es, que relito. Me quito la playera por él y fue su chingada madre. Hola amigos, de esta manera Marquitos Toy nos estuvo grabando por allá que se encontraran después de estar entrenando, se fueron al dentista los chavalones y ahí nos estuvo compartiendo, Marquitos Toy dice que quería unos dientes duros algo que si comía algo que no se rompiera pero ahí nos estuvieron compartiendo cómo se encontraba ahí en el dentista pero también Egurtado nos estuvo compartiendo que hasta le tuvo que prestar su playera al favorito de los toys. Ahorita van a ver ustedes quién es el favorito, a quién me refiero así que sigan viendo este video. Mira, te dejó bichi, te dejó bichi. Mira mi tigra, me dejó sin playera, mira. En resaca me dejó mi tigra y fue la chingada madre. ¿Cómo lo quieres? Ya mi carnal y fue su chingada madre. Así es que relito. Me quito la playera por él y fue su chingada madre. Aquí ya terminamos, mira estos cabrones están peleando allá. Ya terminamos con el entrenamiento del día de hoy y sudamos. A la verga. Están peleando cabrones. Los invito a que vayan a ver el último video que subí por mi canal. ¿Qué dices? Ahí anda. Sí, andamos en el dentista, pero una vez. Aquí este chavalo ya me anestesió. Tengo la boca chica ya. Quiero que me deje las muelas como para comer piedras. Todo lo vamos a comer. Quieren para comer piedras a la verga. Sí, tío. Ahí va, ahí va. ¿Cómo la ven ustedes, amigos? ¿Quién es el favorito de Hurtado? Jaimicón. Pues Jaimico traía la playera de Hurtado. ¿Cómo la ven al chavalón? Casi no traía playera el chavalón. Ahí qué buen gesto de Hurtado. Porque creen ustedes que le haya prestado su playera a Jaimicón. A lo mejor se le mojó. ¿Quién sabe qué le ha de haber pasado? Así que te invito a comentar qué opinas al respecto de estas historias que nos estuvieron compartiendo. Te invito a comentar y nos vemos en el próximo video.